Van a bailar, canta, relleno y confleitas con una niña que tiene 10 años. Se llama Sofía Inshfran Franco. Es así, exactamente. Nació en Paraguay, pero se vino a la Argentina por problemas económicos cuando tenía un añito. Baila desde los 7 años. El ritmo que más le gusta es el reggaetón. Le gustan mucho las coreos que hace Emir. Y bueno, acá han venido, acá, no sé, a ver, ¿quién es? Papá, mamá, a ver, preséntense ahí porque... Vino papá, que es Diego, Jorgelina, la mamá, los hermanos, compañeros de baile, han venido todos. Bueno, acá, ¿quién es papá, quién es mamá? Acá, a ver, acá, ahí está. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Y papá, bienvenido, bueno. Perdón, perdón. Bueno, bienvenida. ¿Vamos a presentarla a tu hija? Esperá, ¿vamos a presentarla a tu hija? Y ahora vas a hablar vos también y vamos a charlar con la mamá y el papá, que es el sueño de ellos también, el sueño de ella. Y el sueño nuestro también, a ver a todos estos chicos y uno también que se vuelve a imaginar. Yo también me veo otra vez a los nueve años, a los ocho años, cuáles eran los sueños nuestros, los de cada uno de nosotros. Bueno, señoras y señores, fuerte aplauso para presentar a Nicolás Fleitas, a Sofía y Fran Franco de Paraguay, que vive acá en la Argentina, y a la señorita Camper Rulles. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos, Sofía! Bueno, bienvenida, Sofía. ¡Qué linda sos, por Dios! ¡Y qué look tiene! ¡Guau! Ya entró ganándose la pista, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, vos. ¿Contenta de estar acá? Muy. ¿Eh? Muy bien. ¿Bailás desde los siete años? Sí. ¿Y por qué empezaste a bailar? ¿Qué es lo que te empezó a gustar? ¿Viste algún video, algo que te gustó? Todo del baile. ¿Todo del baile? ¡Ay, mi amor! Bueno. ¿Vas al cole vos? Sí. ¿En qué grado estás? Quinto. Quinto grado. ¿Y bien? ¿Quinto grado ya estás? Ah, muy bien. Ah, claro, claro. Acá con diez años empezó a los siete. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Y te va bien en el cole? Sí. Muy bien. ¿Y mamá y papá cómo la ven acá, la niña? Bueno, ante todo, muchas gracias. Gracias. Felicitaciones, como le decía recién a los padres anteriores, también felicitaciones a ustedes por acompañar, por acompañar, más allá de todas las dificultades que seguramente como adultos viven en la Argentina, más allá de... ¿Los dos son nacidos en Paraguay? ¿Ambos son nacidos en Paraguay? Sí, sí. Bueno. ¿Y se vinieron acá a la Argentina por problemas económicos, según lo que es? Sí, sí, sí. ¿Cuánto hace que vinieron acá a la Argentina? Y va a ser diez años que estamos acá. ¿Dónde viven ustedes? En La Matanza vivimos. Ah, en La Matanza. ¿En qué lugar te conozco? Bastante La Matanza. Sería Isidro Casanova. Ah, en Isidro Casanova. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Cuántos chicos tienen? Cuatro son en total. Cuatro son en total. Bueno. ¿Y cómo es ella? ¿Cómo es Sofía? A ver, qué... Te morís de amor. Todo el día bailas, bailas. No para nunca. Nada. Es un sueño. A ver, Marce, gracias. Antes que nada, gracias por dejarnos este sueño increíble. No, yo te voy a dar un abrazo yo a vos. Te voy a dar un abrazo yo a vos, te voy a dar un abrazo yo a vos, te voy a dar un abrazo yo a vos. ¡Vamos, Paraguay! Bueno, yo siempre le decía recién a los papás y te lo digo a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarla a ella, por estar acá, por seguir acompañándola en su sueño tan hermoso. Sé que han tenido muchísimos problemas en su vida, muchísimas dificultades, que las tienen actualmente y sin embargo le ponen la mejor todo el tiempo para que ella tenga lo mejor, le den todo el amor que puede. Así que, nada, conozco algunas cosas, me han contado de ustedes y la verdad que me pone muy orgulloso que estén acá. Somos muy humildes, somos de una villa, Marce. No nos avergonzamos porque hay muchas personas muy buenas también y es difícil el día a día. Y creo que esta es la felicidad más grande que le están dando a ella. Sin palabras, gracias, gracias, en serio. Bueno, sabía todos los problemas que habían tenido, las dificultades que habían tenido cuando tuvieron que venir a la Argentina, problemas económicos, sabía que vivían en un barrio popular, por eso te preguntaba también, y todo lo que cuesta. Y cuando decís ahí, gente buena, la gran mayoría de todos los barrios populares es gente buena. Gente laburante. Lo que pasa es que es gente laburante, gente que la verdad que se deja amar permanentemente, que uno va ahí caminando cualquier lugar, cualquier barrio popular de la Argentina, te das cuenta del amor de esa gente, ese amor maravilloso que tiene la gente. Lo que pasa es que muchas veces por ahí cuando uno escucha la noticia siempre escucha la parte por ahí mala y es uno o algún otro que por ahí existe en cualquier otro lugar, no solamente en ese barrio popular, sino también en cualquier lugar y en otros barrios hasta por ahí con más nombre o donde vive otro tipo de gente también y donde se hacen cosas ahí mucho peores. Pero hay tanta gente laburante como ustedes y con tantos chicos que uno ve correr, transitar, andar y soñar, como ella también en los barrios populares en Argentina, que la verdad que ustedes son un ejemplo. Así que felicitaciones de parte mía a ustedes. Gracias, Marce, gracias. A los chicos, genios, la mimaron todo el tiempo. A la producción, increíble, nos sentimos vivas total todos los días. Cande, gracias por tanto amor, en serio, Nico. El coach, perdón, perdón, Mati, te amamos, gracias, gracias, en serio. Es divina esta chica. No, es hermosa, es hermosa, lo da todo en los ensayos. Ella no quiere parar, es dale, dale, hagámoslo una vez más. Y bueno, Sofí, para un poquito, estamos cansados, estamos grandes nosotros. Y la verdad es que deja todo. Y Gina, la verdad que vienen, cuatro horas tienen de viaje más o menos hasta el ensayo. Estuvimos desayando toda esta semana y ni un día faltó, llegó siempre bien, a tiempo, con ganas. Y fue mucho viaje, cuatro horas y viene con todas las pilas, con ganas. Y es un sueño estar acá para ella, así que ojalá, ojalá mucha gente también le siga abriendo las puertas. Que por ahí las escuelas bequen a los niños, que eso también es importante. A Sofí también la acompaña muchas marcas de ropa, que eso también está bueno. Y como dice Gina, hay gente buena. Y sobre todo de la familia, que es increíble, que siempre acompaña a los niños con sus sueños. Que ellos se sientan apoyados y todo es lo más lindo. Bueno, bueno, llegó el momento de bailar. Ahora vas a bailar. ¿Vas a bailar con anteojos? Vamos, Sofí. Una parte. Bueno, bueno, vamos, vamos a ver. Vamos, en la banca.